Arrancó nuevamente el debate sobre la posibilidad de crear 16 curules en la Cámara de Representantes para las Víctimas del Conflicto. Se busca tramitar un nuevo proyecto de ley el cual ha tenido contratiempos jurídicos. Esa es la nueva situación. La discusión dio nuevamente vida a la creación de las curules en el Congreso para las Víctimas del Conflicto Armado. Con la confianza y la alegría de saber para los 8 millones de víctimas de Colombia que en la Comisión Primera del Senado sigue habiendo mayorías en favor de la paz y de las víctimas. Durante el debate se resaltó la importancia de dar representatividad a las víctimas pero de cuidar que no sean los victimarios quienes se apoderen de las curules. Cuidadosos para que esa representación que con buena fe se le quiere dar a esas regiones, a esas zonas del país pues no termine en manos de esas estructuras criminales que se han apoderado de esos municipios y de esa población víctima de ellos. También fue propuesto bajar el número de curules de 16 a 10, 5 en Cámara de Representantes y 5 en el Senado y que las víctimas tengan representación directa. Las mismas circunscripciones de las FARC para víctimas gratis. Uno no tiene por qué ir a hacer campaña a territorios inundados de coca y de minería ilegal. Según lo discutido, los nuevos congresistas serían elegidos en las elecciones locales de octubre del próximo año y así se ahorrarían costos. Este proyecto seguirá su discusión en la Comisión Primera del Senado.